La estrategia de buscar sonido con aquerosidades, ¿se han dado cuenta ustedes de esta situación? Esa es la nueva moda que hay ahora. Una moda de andar en los shows, escupiendo gente, lanzándole cosas a la gente, pero también los escupidos han entendido el fenómeno y se han convertido en virales y a raíz de eso han salido también a responder. Y ya son figuras. Son figuras. ¿Qué figuras? Fulano es figura porque se dejó escupir la cara. Ay Dios mío. Y ahora viene la respuesta y después viene la contrarrespuesta y vienen las situaciones. Esto es muy aqueroso. Una situación que nosotros pudimos ver y que se han hecho eco todo el mundazo fue el caso donde una artista urbana en uno de sus shows Póngale nombre. Lanzó. Dile con nombre y apellido. Bien, lanzó un salivazo a una fanática. Ay Dios mío. La perversa. Esa muchacha que yo te puedo decir lo siguiente. A mí me gusta la música de ella y el show de ella. Ahora, ahí yo creo que se fue un poco lejos. Creo que se debió un poco de lo que es su propósito. Por eso es que tú no puedes pedirle peras al olmo. O decirlo en palabras sentados. No le de bucochito al burro porque lo va a rechazar. No se le puede, como dice la Biblia, lanzar perlas a los cerdos. Porque lamentablemente no lo van a apreciar. Una joya de carrera que tú estás llevando a nivel elevado y lo tiras por el suelo con este tipo de actitudes. O sea, ¿ustedes creen que es posible o prudente que un premio internacional o una cadera internacional tome en cuenta este tipo de actitudes de esta señora que haga una situación de esa naturaleza en un show? ¿Usted puede decir que es votado? ¿Puede entender que eso va a llamar la atención? ¿Puede decir que sí, que yo puedo y me lo merezco porque me da la gana de hacerlo? ¿Sería prudente ese tipo de cosas? ¿Caer en ese tipo de estridencia para luego entonces tratar de posicionarse en los medios? Yo creo que la estrategia no es prudente ni es necesaria. Sí, pero parece que no fue algo montado, Julio, porque ya salió a decir que sea o no montado. Yo no he dicho que sea o no montado. Yo estoy diciendo, estoy planteando, oigan lo que estoy planteando para que me puedan entender. ¿Cree usted correcto y prudente este tipo de actitudes de una artista, de alguien que se hace llamar, que se hace calificar como exponente de un género? Yo creo que eso no es prudente. No tipifiquemos en este caso a todos los que tienen que ver con este género, porque acuérdate que hace muy poco un bachatero se sacó su miembro. No, porque te oigo como con veneno por los muchachos que están haciendo ese tipo de cosas. A mí me parece asciante. No está bien, pero no es de la usanza que simplemente... ¿De qué, de qué, de qué? No lo usan. Ahí va otro, otra vea, cagalicia. Ahí va. No es de la usanza que simplemente lo hagan los del género. No, no, acuérdate que hace muy poco un bachatero de lo más pegado se sacó su miembro en plena tarima. ¿Qué fue lo que sacó? La cosa, el asunto. ¿Eso privado? La cosita. Pero ese bachatero... Y eso no fue privado también. No, eso no fue privado también. Eso fue... Bueno, Julio, fuera de la discoteca. No fue en el país, fue fuera de aquí. Fuera de aquí. Pero ese bachatero es primera vez que se hace. Ahora bien, estuvo mal, pero los muchachos urbano ahora eso lo están cogiendo de moda. Ahora, de querer escupir y hacer cosas raras para buscar live view, para buscar notoriedad. Entonces, eso que hizo la perversa está mal. Eso es asqueroso. En esencia, lo que quiero significar es lo siguiente. Muy asqueroso. Ese recurso tan rastrero y asqueroso que utilizó esa dama con un afán o con una persona que estaba disfrutando de su show, eso no es prudente. Sin embargo, sin embargo, la joven en cuestión le respondió. Y miren lo que ella dice en función de lo acontecido. Que creo que ella estaba muy bien. Me río. El que me conoce sabe y me ha escrito diciendo que no sabe que no le gole encima. Yo creo que ella estaba en el limbo cuando sucedió eso porque según lo que se expresa, lo hizo. No, no, no. Yo digo que ella estaba en el limbo. No necesito necesitaría lo mejor. Ella me encontró pasiva. Que se dejó escupir la cara por esta tima. Vamos a escuchar. El que me conoce sabe y me ha escrito diciéndome que no sabe que raro no le gole encima. Que se lo encuentran muy raro, que no lo hizo. Y ahora en punto que yo me reí, créanme, señores. Yo la me dije, porque se lo dije a ella. Que ella me encontró pasiva. Ese no era el día de ella. Yo no le gole y lo que me... O sea, me hice la chivaloca y me reí y le seguí. Ok, ok, ok. Oigan esto. La perversa es una aquerosa. Ay, Dios, Julio. Espérate para que me pueda coger corte. Repito una vez más. La perversa es una aquerosa. Oigan por qué. Hacerle eso a una fan y escupirle la cara. Para luego entonces posicionarse en medios digitales. Yo creo que eso no es correcto. Pero más aquerosa es la tipa que se dejó escupir. Porque ella está diciendo que si ella hubiese sido, hubiese estado en otro sitio, o quien la conoce a ella, le hubiese volado encima. Entonces se armó un espectáculo y un show de marca mayor. Que no debió ser. Le pido excusa a quienes se sientan ofendidos. Pero reitero, el que haga eso es un aqueroso. Pero más aqueroso es el que se lo deje hacer. Pero vamos a continuar. Miren, yo pienso que nosotros hemos llegado a un nivel de lambonismo muy grande. Lo dice el político. El público dominicano. Lo dice el político. Ha caído en lo más bajo por dos dólares que repartió el artista urbano de origen mexicano y que es norteamericano, Tecachi. ¿Dónde lo repartió? Dos cheles que ha repartido y que ha ofrecido. Ha ofrecido dos cheles. Dos cheles. Él ha repartido chelito a la gente. Se lo quitan. De a dos dólares, de a dos dólares, de un dólar, de cinco dólares. No pasa de ahí. Entonces, este grupo de lambones, hoy día, salen a decir, ay, el pobre Tecachi, que hay que soltarlo, que la hace mucho bien. Hasta vieja lambona y todo el mundo. Yo he visto una gran cantidad de gente. Ahora bien. Ay, vieja lambona. Un grupo de viejas. Había una señora diciendo, ese muchacho tan bueno que lo tienen detenido. ¿Y Tecachi? ¿Qué está ahí, Tecachi? Tecachi. ¿Cómo es que se llama el muchacho? El viejo. Una vieja. Una vieja. Una señora. Porque le dieron dos dólares, quizás o cinco dólares. Es que la gente tiene que dejar esa lambonería con la gente extranjera. Ese muchacho golpeó, se asoció con un grupo de malhechores y se metió en un estudio de grabación a destruir y a agredir dominicanos. Acompañado de otro grupo de lambones dominicanos armados, fueron y agredieron a esos muchachos que están un poquito exagerando, poniéndose cuello autopédico y de todo, para decir que fue más grande. Pero al final le dieron una golpeada. A los muchachos le dieron. A esos productores musicales dominicanos. Y nosotros estamos apoyando eso. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Tecachi. Vamos a poner la imagen que cuando él está muy agradecido, dice, primero quiero darle las gracias a Dios que estoy bien con salud y bien cuidado. Y gracias a todo el mundo que se metieron en oración, que me tienen en oración. DR o República Dominicana, gracias por su apoyo, los amo mucho. Me siento tan feliz viendo a ustedes en apoyo full. El mismo día que salga de la cárcel, le quiero dar un regalito para el barrio de La Vega. Les voy a hacer un concierto gratis en el cual quiero, cito, disco en La Vega con Romo y de todo gratis para el pueblo. Tú estás ofreciendo a Romo. En vez de estar ofreciendo lo que tiene que ofrecer, talento. En vez de estar ofreciendo lo que tiene que ofrecer, que es disculpas. En vez de hacer lo que tienes que hacer, que es decir que cometiste un error. Y agregarle a eso el pago por daños y perjuicios a esos jóvenes y a los equipos que esos jóvenes tenían allí. Ojalá y que pronto la justicia dominicana tome en cuenta este tipo de cosas. Porque este tipo de compra, de conciencia que está haciendo este muchacho, lo hacían los capos grandes en otros países. Y eso es lo mismo. Está diciendo, le voy a regalar a Romo, le voy a hacer un concierto gratis a La Vega y a todos los que me han apoyado. ¿Sabes por qué? Porque sabes que tienes la culpa de lo que hiciste, que fuiste a agredir a esos muchachos en un lugar de trabajo. Agárrenme aquí, agárrenme aquí, Jay. Agárrenme aquí. Oigan esta. El expediente contra Tecachi, en estos momentos, es muy probable que ese expediente se caiga. También. Normal. Normal. Ahora dice otra. No, no, no. Escuchen, escuchen. No, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Yo tuve acceso al expediente, a la acusación. La tengo aquí incluso. La leí detenidamente, consulté con un jurista y fácilmente ese expediente se cae. Porque está sobredimensionado, para que lo sepan. Está sobredimensionado. O sea, no le dieron los golpes a los muchachos. No es que no le dieran los golpes, que eso hay que probarlo tú. Le pusieron sopita. Pero la cámara se ve que ellos entran y salen, pero no se dan los golpes. No se ve. No más de ahí. Señores, anoten la fecha. Ese expediente, ese expediente está sobredimensionado. Es muy probable que Tecachi, muy probable que Tecachi, con ese caso, ese caso se caiga. Para afuera. No digo que para afuera, no se le tan radical. Pero es muy probable que se caiga y que la medida de coerción que se va a tomar mañana o en los días por venir no sea la que muchos esperan. Oye bien, ¿por qué? Porque se ha sobredimensionado el expediente. Hay cosas ahí que tienen que probarse. Si bien es cierto que nosotros consultamos con un jurista que nos explicó que le toca prisión preventiva o que no se la despinta a nadie, es verdad. Pero hay una variante con la que no contábamos. ¿Cuál? O lo que establece la acusación. Asociación de malhechores, barbarie y un sin número de vaina más. Asesinato. Intentos de asesinato. Entonces, todo eso hay que probarlo. Y hasta el momento, hasta el momento. Hasta el momento. Hasta el momento. Las cámaras de vigilancia. Solo lo ven entrando y saliendo. En el interior del estudio. Ahora dicen que están dañadas. ¿Cómo así? ¿Ustedes no supieron ese ching? No, no, eso no puede ser. Ahora dicen que están dañadas. Y que esa imagen. Y no se grabó cuando le dieron la golpiza. Entonces, si no se grabó cuando se dieron la golpiza. Nada más se ve cuando entran y cuando salen. Entonces, no hay como probar que esos golpes los dieron a esos tigres. Y los golpes aparecieron de la nada. O sea, esos golpes aparecieron de la nada, Julio. Y ellos fueron y le hicieron. O sea, ellos fueron a un médico y se hizo un expertise. Y dice que tiene golpes curables de 20 a 21 días. De 20 a 25 días. Sí, de 20 a 21 días. 20 a 21 días. Entonces, eso lo dijo. Fue un tipo que se lo inventó también. No, porque ustedes quieren defender a este delincuente. No, no, yo no estoy defendiendo. Tú estás defendiendo. Escúchame, tú enviado. Yo no estoy defendiendo a ningún delincuente. Ni defendiendo a nadie. Estoy planteando en base al derecho que tiene que ser probado todo lo que se le está acusando a él ahí. Toda la acusación tiene que ser probada en justicia. No está probado, Julio. No está probado. Porque, Julio. Eso es una acusación. Si los muchachos van dos horas después y dice un médico que lo golpearon, que tienen heridas, que son curables dentro de 20 a 21 días, en un periodo de ese tiempo, pues algo pasó. Oye, bien, oye, bien. No se lo dieron ellos mismos con la pared. No, porque después... ¿Tú quieres que te diga algo? ¿Puede ser que sí? Ah. ¿Quieres que te diga algo? Ajá. Si se descubre... ¿El video? Espérate. Si se descubre... Oye, si se descubre que eso fue una trama y que los tigres andan buscando un sonido, ahí es que va a coger una vuelta fea ahí. Habrá bobo. Habrá bobo. Pero no creo yo que se haya sido eso. Tú no sabes las veces que ese muchacho ha sido juzgado por lo mismo. ¿Tú no te acuerdas que hace poco en un play le dieron unos golpes a ese muchacho? No, un play, no. Fue un gimnasio. Fue un gimnasio, no sé yo, una vaina de deporte. Eso fue un libreto. ¿Libreto? Eso fue un libreto. Y le dieron unos golpes a ese muchacho. Que fue a frecuencia. Fue libreto. Fue libreto. Entonces, yo te digo a ti, por ejemplo, en este caso, no estoy diciendo que sea una cosa u otra. Yo lo que estoy estableciendo aquí es... No, yo no estoy defendiendo a nadie. Lambones. Reitero una vez más. Tiene que ser probado en justicia las acusaciones contra Tecachi. Y si no son probadas, van a tener que darle banda a ese caso. Yo hubiese sido esos tigres. ¿Y sabe qué? Si me ofrecieron cinco, yo les hubiese puesto que me den veinte. Y cojo mi veinte y me voy tranquilito. ¿Por qué? Cuando salieron de allí, que estaban engolpeados, lamentablemente, los muchachos, y lo siento por ellos, me solidarizo con ellos, pero no había cuello ortopédico. Cuando llegan a la vaina, un cuello ortopédico y caminando cojo. Uno a uno, dicen que se mareó y cayó al suelo. Entonces, yo creo... Haciendo un teatro. Yo no creo que haya sido un teatro. Yo creo que fue más que una actuación de película. Pero hoy, otra cosa es que todo eso tiene que ser probado en el tribunal. Y si no es probado en el tribunal, entonces, va de bobo. Con esto, lo que les quiero decir a los chicos es, recomendación, si le están ofreciendo, cójalo. Si le ofrecen cinco, pidan quince, para que le den diez. Y suelten eso en banda, que eso no va para ningún lado. Y ya. Fue lo que dijo el maestro Cristian Casablanca, que se la doy de verdad. El maestro dijo en un like que hizo. Señores, los abogados... Se montan. Bueno, esa es la ola. Los abogados, también los agredidos... Sí. Se la macaron. A ustedes tuvieron que negociar desde el principio, cuando se estaban dando los diez mil dólares. Y tuvieron que cogerlo. Hacer una púa y coger los cien mil dólares. La dignidad de un hombre vale diez mil dólares. ¿Qué dignidad del diablo? ¿Qué dignidad del diablo? ¿Y esos golpes que le dieron? ¿Qué golpes? ¿Qué golpes? ¿Les pagaron para coger golpes? ¿Tú coges golpes por cuarto? Pero te dan galleta en un drink, en una benventina y no te dan nada. Pero... Pero perfecto. ¡Es una benventina y en una benventina y en una benventina! Pero perfecto. ¡Es una huevo que te caen en la galleta y no te dan nada! Pero perfecto. Imagínate ahora. El hombre tiene que reaccionar como hombre. Ajá. Si a mí me da golpe una persona, yo no le voy a coger dinero porque ya eso quedó así. Bueno, pero... ¿Y mi dignidad como hombre? Señor. ¿Y que me pudo haber eliminado físicamente? A esos muchachos... Porque ese muchacho tiene una acusación de intento de homicidio. O sea, no es... Excepto de homicidio, no de asesinar. O sea, oye, más loco. Más peor todavía. Pero, insisto. Más peor, como diría Samuel. Sí. Peor todavía. Sí, pero insisto, tiene que ser probado en el tribunal. Y todavía no lo está. Y no lo está. Se va a quedar atabaneado, galleteado. No va a haber colaboración. Y no se va a buscar los chelitos. Yo soy esos tíos. Ustedes son unos vendedores de su dignidad. No, no. Lo que vende su dignidad no es un hombre. Dale aquí. A mí nadie me puede dar. Muchachos. Dale aquí, muchachos. Moraleja. Negocien ese caso. Suelten esa vaina en banda. O sea, cojan su chelito por abajo. O no por abajo. Extrajudicial. Hagan un acuerdo. Cojan su cuarto. Buscan una colaboración. Y vamos a seguir trabajando. Olvídense de esa vaina. Es que esos golpes se curan. Y ustedes se quedan con su menudo. Porque, aunque usted no haya buscado ese problema. El problema llegó. Ya lo que hay que resolverlo. Tira para adelante. Y resolverlo como hombre. Y diciembre está doblando la esquina ahí. Tú con 10 mil dólares en los bolsillos. Un diciembre. A ti te hacen, oye, el papá de la matica. No, pero no 10 mil. Vamos a ponerle porque tampoco nos vamos a tirar los bolsillos. Bueno. Coge 25. Oye, me va lo que lo ha gastado. Un cien de partido entre todos. Ustedes no tienen dignidad. A mí ningún hombre me da golpe. Y después me viene pagando. Digo, para que yo me quede callado. Yo soy una prostituta. Es una actitud de prostituta. A ti te dio un botellazo en la espalda. ¿Y qué? Tú hiciste nada. ¿Eh? Un botellazo en la espalda. Y nada. ¿Quién me dio botellazo en la espalda? Un hombre. Nadie me... A mí... Ay. El que me chope a mí tiene que... A mí me atracaron. Contigo no van a comer diante. No. No, entonces. No, y me dijeron, pégate de ahí. ¿Y está vivo? No. No, el tipo me puso la pistola en la cabeza. Ajá. No, ya estábamos ahí. ¿Qué dignidad? No, no. ¿Qué dignidad? Yo me tapé. Yo entonces lo vi que estaba como emocionándose. Y subió la pistola para arriba. Digo, ay, ay, ay. La pistola en la cabeza. Bueno, yo pasé una gente y pensé, yo soy padre. No van a... No, pero en serio. Yo pienso ya en serio. Eso es en serio. De mi parte. Muchachos, su dignidad vale más que 10 mil dólares. Cojan su cuarto. No es que lleven este. Cojan su dinero. Oigan. Ey, moraleja. Cojan su dinero. No se lleven dete. Y cierren ese caso y ya. Pásense diciembre con par de pesos. Oye. Y amarren una colaboración para que se forren. Y se acabó. Vamos a seguir. Dele ya. Si usted coge su golpe, coja su dinero. Señores, están sonando los tambores de divorcio en torno a Daddy Yankee y su esposa. Sí, señores. Se ha armado un rumrum desde ayer para acá, donde grandes cadenas noticiosas también del espectáculo han dicho de que supuestamente Daddy Yankee y su esposa, Miredis, que se casaron en el 95, señor. La colorá, le dice. Sí, la colorá. Se dejaron de seguir en las redes sociales. Parece como que hay algo dentro del hogar que ya se está ventilando. Cuando la hija de él estaba un poco chocada, hizo un like diciendo como que quiere... Afectada. Sí, quiere como que el mundo se acabe porque ya no lo veía venir, sus padres, esas cosas. Pero hoy en día la revista People en español publicó de que esos rumores están cogiendo fuerza. Qué triste. Puede ser verdad eso. Daddy Yankee ha sido un ejemplo para todos los artistas, que ha sido un hombre con una pareja y todo lo demás. Tranquilo. No, no, que se hace un tiempo tranquilo con su pareja y todo lo demás. Sí. Hay un caso que a nosotros nos llama mucho la atención y que lamentablemente me toca muy de cerca porque Jumpy y yo tenemos una relación de amistad de hace un tiempo. Sí, sí, sí. Y lamentablemente, aparentemente no va a salir bien. Lo que se dice es que tiene una medida de coerción. Bueno, le dictaron una medida de coerción a Jumpy de presentación periódica y una fianza de 500 mil pesos. Ah, qué cosa. Entonces, el caso se estará dirimiendo en justicia. Yo soy de los que creo. Que esta situación se va a resolver también. ¿En qué aspecto? Dada la circunstancia de la medida de coerción y como acontecieron los hechos, según lo que se ha planteado, la jovencita al día de hoy es mayor de edad. Pero cuando supuestamente aconteció el hecho, era menor. Pues para la ley es menor. Sí, 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 escúchame, enviado. No estoy defendiendo a nadie. Estoy estableciendo el caso de lo que la legalidad establece. ¿Entiendes? Lo que la legalidad establece. Entonces, la situación, aunque haya sido de mutuo consentimiento, porque todo parece indicar que así fue, la joven era menor y él está viviendo su proceso. No es que va a salir de la cárcel y el caso se acabó. No, él tiene una medida de coerción distinta a la que estaba pagando en un momento o estaba purgando en un momento determinado. Va a pagar la fianza, presentación periódica, lo que el caso se ventila y se averigua. De aquí a eso, ojalá que se le busque una solución y que la justicia suma el rol que le corresponde. Lamentablemente para Jumpy también quiero recomendarle que inmediatamente salga de prisión o vaya a algún lugar que le quiten esa falta ortográfica que le pusieron en la frente. El que habita al abrigo del altísimo, habita es con B de burro. Y se lo pusieron con B de burro. Diablo. Yo siendo Jumpy me paso unas pulidoras por ahí. Señores, vámonos de aquí. Aquí vamos. Mañana nos vemos. Un abrazo, Jumpy. Aquí vamos.